...cítica, económica o religiosa, para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Estas palabras de Simone de Beauvoir tienen hoy más sentido que nunca. Estamos en la calle para defender y reivindicar los derechos de todas las mujeres, especialmente amenazados en esta comunidad. Ningún retroceso en nuestros derechos. 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 Pero, ¿cuáles son los derechos de las mujeres? Todos los derechos humanos son nuestros derechos. Y en pleno siglo XXI aún tenemos que reclamar que se cumplan. Decimos a la Junta de Castilla y León que no estamos dispuestas a dar ni un solo paso atrás en los avances feministas conquistados con tanto esfuerzo. Y que nos tendrán en frente a la Junta de Castilla y León que no estamos dispuestas a dar ni un solo paso atrás en nuestros derechos. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Aquí estamos las feministas. Hoy, como siempre, y más que nunca, vamos a seguir defendiendo el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres, en qué momento, y nuestro derecho al aborto sin riesgos, libre y gratuito. En nuestras provincias de origen, dentro de la sanidad pública y con todas las garantías legales. Seguimos denunciando la violencia machista en todas sus manifestaciones. Las mujeres debemos poder vivir sin temor a acoso, la violación o cualquier acto de violencia sexual. Ahora, exigimos todos los recursos de atención y apoyo a las víctimas y la puesta en marcha de todas las medidas de preventivas, de educación en igualdad y sensibilización previstas en la ley. Recordamos y luchamos por las miles de víctimas de la mutilación genital y de la violencia sexual usada como arma de guerra en el mundo. Seguimos exigiendo que el trabajo de cuidados no siga recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Arrima, está el micro. Pegado, pegado. ¿Ahí? Sí, pues te empiezo. Recordamos y luchamos por las miles de mujeres víctimas de la mutilación genital y de la violencia sexual usada como arma de guerra en el mundo. Seguimos exigiendo que el trabajo de cuidados no siga recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, cercenando nuestras posibilidades laborales y nuestros proyectos de vida. Y exigimos el establecimiento de un sistema público que los cubra. No nos vamos a callar porque seguimos defendiendo una sociedad de convivencia y igualdad entre todas las personas, sea cual sea su procedencia, género y orientación sexual. Una sociedad en que las mujeres no tengamos que soportar trabajos precarios y economía sumergida, con las consecuencias de la promesa a lo largo de nuestra vida y el ámbito. Gritamos y gritaremos por las mujeres que no tienen voz, por aquellas que el sistema no defendió, por las asesinadas. No estamos todas faltan 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 las asesinadas. Luchamos y lucharemos por lo que aún no está hecho. Queda un largo camino para que todas las mujeres en todo el mundo gocemos de todos los derechos, porque el feminismo es una evolución y nuestros derechos no retroceden. ¡Avanzan! ¡Que viva la lucha de las mujeres! 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 ¿Están? ¿Están? ¡Despídelos! ¡Claro! A continuación va a cantar un solo amateur, el Ateneo Libertario, va a cantar una canción feminista que es sin miedo, que seguro que muchos y muchas lo sabéis. Y os pedimos que les acompañéis. Y asuma nuestro código de pedidas, Mujeres Feministas.